Los pros ganaron la última vez, las bonitas perdieron, ustedes votaron, si no, serán eliminados. Comencemos. Ustedes perdieron. Si votaron están a salvos. Paola ha tuvido, 7 votos. Tenga tu tarta. Sebastián, ha tuvido 6 votos. Tenga tu tarta. Francisco ahí tienes la última regañada de pastel. Ramón, estás eliminado por no votar. Otra vez. Ramón y Francisco, van a saltar un edificio de 30 pisos, vámonos en la ciudad. En este edificio, debe que lograr a llegar. Si te caes pierde, si logras a llegar, ganaste, listos. Te toca. A mí me toca. Francisco ahí tienes la última regañada de tarta. Gracias. Hola, te caíste. Niños, en este hay una nueva participante llamada Gisela. Soy la nueva. ¿Saben que soy? Gisela. Este momento, vamos a hacer. Susi. Es una comida japonés. Si sale más rico, gana. Si sale mal, pierde. Si tiene mayor puntaje, gana. Si tiene el menor puntaje, pierde. Iniciamos. Tademonos. Eso es sushi. A los niños que quiten. Hasta luego. Para hacer. Necesitamos, lavarse las manos. Agua, 70 cc. Vinagre de arroz, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharada de sal, 10 hojas de alga nori. Relleno. 150 gramos de pescado, salmón o atún, un pepino, una zanahoria. Para servir. Salsa wasabi, de rábanos picantes, salsa de soja, jengibre en conserva. Ya está servido. Vámonos a probar. El sushi está listo. Van a probar el sushi. Si saben bien, le dan un 10. Si sabe mal, dale un 5. Voy a probar ese sushi porque a ver si sabe rico. Oh, está rico. Le doy un 10. Voy a probar la comida, de las vomitas. Sabe más rico. Le doy un 10. Voy a probar si sale rico. Sabe rico. Le doy un 10. Voy a probar si sabe rico, de la comida de los pros. Pero, casi me vomito. Le doy un 5. Voy a probar. Sabe un poco picoso. Le doy un 7. Voy a probar, a ver que sale. Sabe un poco mala. Le doy un 3. Los pros, pierde por primera vez. Las bonitas gana por primera vez. Vota por, Francisco, Sebastián, Ramón, Santiago.